y qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal aquí en jorge d'art y pues esa es una de mis casas aquí estoy de hecho en el centro de lo que es vivengo en la ciudad pues rica rica aquí de gta 5 online aquí pues están mis grados pueden ver mis coches ese es el garage es la capacidad máxima son 10 coches de hecho estos coches que acaban de ver mucho los voy a vender voy a comprar otros coches solamente que este fue improvisado de comprar este este departamento aquí pueden ver mi ferrari y este coche me encanta es uno de los coches desde el punto de vista más bonitos como pueden ver el visto nublado si me preguntan cuál es cómo luce el día más bonito para ti si es soleado o nublado y yo diría pues la verdad me gusta más nublado que soleado principalmente porque este no se me da como más más este me dan más ganas de hacer actividades de salir en este momento está lloviendo pero este hay mucha gente que le gustan los los días soleados y está muy bien mi personalmente me gustan más así nublados pero como les digo pues este anden y ferrari vamos a llamar de una vez a nuestro querido amigo pegasus mucha gente no sabe para qué es pegasus pegasus te ayuda mucho para lo que es puedes guardar tus vehículos que tú compras que no se pueden guardar en el garage ya sean helicópteros barcos aviones y cosas así por el estilo o por ejemplo helicópteros de guerra cosas así de a mí de hecho de los helicópteros el que más me gusta es el savage ya lo había comentado anteriormente pero también el valkyria me gusta muchísimo es uno de mis helicópteros favoritos y pues una cosa que sí es mucho de comentarlo es de que por ejemplo este coche este para los que no lo conozcan comprennos un coche muy bonito que el toldo pues muchos ya lo saben pero hay gente que no lo sabe y se le puede cambiar este bueno le pones el botón del al lado izquierdo lo dejas presionado y el coche se vuelve cabriolet o sea sin todo es muy bonito este coche y pues me vengo por la banqueta para que no me atropellen este y vamos a lo que es una vez que llamar que a pegasus mi pegasus me va a traer mi vehículo en este caso va a ser este pues un una especie un aeropuerto chiquito donde solamente se guardan pues helicópteros también te lo puede dejar en puertos para para lo que son barcos o un aeropuerto internacional para lo que son aviones pero como este es el helicóptero pues estoy en un helipuerto pues chiquito aquí pueden ver mi mi helicóptero es el helicóptero de oro de gta 5 online su costo que yo recuerde es de 5 millones de dólares este es bastante carito pero la verdad es que los vale es muy bonito y este y por dentro también se ve espectacular este como pueden ver nosotros estamos pasando por lo que es pues el centro de lo que es viven wood es pues la zona cara de aquí de gta 5 pero pues les digo este yo personalmente prefiero otras zonas esta es la plaza principal este y prefiero otros lugares mucha gente le gusta está muy bien y está muy bonito esta parte así que por el momento amigos nos despedimos me despido pórtense bien pásensela muy bien y por el momento amigos nos vemos y chao chao muchas gracias por ver recuerda darle like y activar la campanita para que te lleguen notificaciones que tengas una excelente noche